Señoras y señores, esta es una producción especial de Al Día con Julio Cárdenas, por fin de año 2020. Gracias por la confianza y el cariño de nuestra gente. Gracias por hacernos cada día más fuertes. Estamos llegando a los 100.000 seguidores con más de 3 millones de visitas de alcance en solo un mes. Indudablemente es un récord que nos orgullece y nos compromete a seguir luchando contra las diversas pandemias malignas, enquistadas en el entorno social y contra el abuso del poder. Llevando cada día información real comprobada desde el lugar de los acontecimientos. Al Día con Julio Cárdenas se complace presentar un arduo trabajo de investigación y una producción especial que al finalizar este año 2020 estaremos publicando nombres y figuras de empresas e instituciones que marcaron un hito de supervivencia y valentía en esta existencia. Y en el que muchos, miles de hermanos se adelantaron y ya están con Dios. Reconocimientos a personajes del año. El equipo de investigación del medio digital del Día con Julio Cárdenas, con el aval de la Unión Nacional de Periodistas, confiere el presente reconocimiento a hombres y mujeres, a empresas e instituciones que lucharon y arriesgaron sus vidas en medio de la pandemia en este año 2020. ¿Sabes Julio? Algo que quiero recalcar, que aprendí a ver mucho cómo pensaba mi papá. Yo pensé que pronto nuestra economía, este tiempo que tuvimos guardado, la gente no iba a salir a flote. No, yo he visto al milagreño, hablo del milagreño, que salió a trabajar, salió a vender sus sándwiches, salió a vender su mascarilla. A ganarse la vida. Nosotros primero cobramos por hacer un estudio de la causa, vemos la factibilidad de solución o cuál puede ser la solución. Nos encontramos con el respetable médico milagreño, doctor Milton Cárdenas Jiménez. Porque esta pandemia ha venido a transformar todo, toda la sociedad, toda la situación, en materia de salud. Te podré decir en este año, Julio, que ha habido un largo trabajo. Nos encontramos con el doctor Lucilo Enríquez Lombeira. Testigos de primera línea del manejo de pacientes con COVID durante este año, que creo que nos ha marcado la vida, no solamente a los médicos, sino también a toda la ciudadanía de Milagro. ¿Recuerdas más o menos cuántos cuerpos por día daba servicio? Por día, los primeros días yo trabajaba hasta las 1, 2 de la mañana, Julio. Cosa que llegaba, dormía unas 2, 3 horitas y salía por la misma. Yo tuve en el día, los primeros días tuve en la sala de violación tuve 28. Después, sucesivamente, íbamos aumentando. Día a día eran 18, 19, hasta 20 cuerpos diarios que yo sepultaba. ¿Qué tiempo tiene Vicos en Milagro de Cádiz? Normalmente nosotros teníamos cerca de 16 años. Anteriormente se llamaba el nuevo favorito. Lo cambiamos a Vicos. Y actualmente con el nombre comercial Vicos, tiene aproximadamente 3 años. Primero, pues, quiero agradecerte, agradecerte a ti, Julio, a tu medio, a la página que tú lideras, ¿no es verdad? Por este gesto de haber hecho la investigación. Yo soy tan igual como el que es dirigente de la Ciudadela de los Troncos, como es el dirigente de la Ciudadela de las Praderas, como es el dirigente de la Ciudadela de las Unidas, como es el dirigente de toda la Ciudadela. Soy un hombre humilde desde este Julio. ¿Cómo fue ese trabajo? Prácticamente te desubicó todos los planes que tenías. Al respecto de eso, nos desubicó a todo el mundo. Estábamos ahí concentrados en el quehacer diario, en el quehacer que íbamos a hacer cada semana, cada mes. Pero debido a esto, nos troncó ciertos planes que teníamos y nos hizo cambiar todo a un sentido de 360 grados. Y ahí estuvimos al frente un grupo de 150, 160 trabajadores que pertenecen al departamento de la Ciudadela de Calle. Y ahí estuvimos durante toda la pandemia colaborando en todo lo humanamente posible. Desde el punto de vista profesional, a atenderlos. No podía dejarlos morir. Sí, es verdad que tuve un evento doloroso con la pérdida de mi padre, pero yo creo que lo más importante es no permitir que sigan muriendo más personas o que las vidas se sigan perdiendo. Por ese motivo, tres días cerré y continué trabajando. Tuve el valor, a pesar de mis 72 años, tuve el valor de poder enfrentar este problema con la bendición de Dios. Y tuve la colaboración de todos los 60 bomberos, quienes pusieron todo su esfuerzo, todo su amor por la ciudad de Milagro. Y sin la ayuda de ellos tampoco hubiera llegado a concluir este trabajo. Mi deseo era salir adelante, por cuanto en esos días se enfermó el señor gerente, se enfermó el señor jefe de talento humano. Hoy nos enfermó el señor alcalde, que es la autoridad principal, el señor gerente también se fue a apartarse, el señor jefe de talento humano. Y prácticamente tomé el mando y puse la fe en los bomberos, porque no teníamos a quién más acudir. Faltó que te enfermes tú. Bueno, con la bendición de Dios, tuve la suerte de no contagiarme. Yo solamente me encomendaba a Dios. Y la cantidad de fallecidos que hubieron, lamentablemente, daba pena, don Julio. Daba pena porque hubieron familias que sepultaron hasta cuatro familiares. ¿Cuatro integrantes de ninguna familia? Así es, don Julio. Entonces, hubo un momento que me topó de sorpresa. Entraban a las seis y media de la mañana, comenzaban a entrar, y a veces tenía que yo venir de mi casa a las siete de la noche para hacerles ingresar y poder darles sepultura. Para nosotros, como para todos, realmente fue un golpe no esperado. Pero, como dices, Tiendas Industriales Asociadas siempre estuvo presente, atendiendo y brindando el mejor servicio, a pesar de que teníamos muchas limitaciones por el tema de movilidad, transporte, mercadería. Pues siempre tuvimos ese recurso humano que siempre nos caracteriza y siempre tratando de llegar a los hogares en los momentos más necesitados. Creo que encontrar una tienda abierta donde nos podamos abastecer, creo que fue muy importante para no caer mucho más en la desesperación. Y por investigación propia de los medios, nos indican que su laboratorio clínico fue uno de los pocos que se mantuvo abierto. ¿Usted entendía de lunes a domingo cuántas horas? De lunes a domingo trabajábamos de 12 a 13 horas. ¿Usted no descansó, doctor, en la pandemia? Ningún día, ningún día. No sabía ni qué día era. Era igual un lunes que un sábado. Generalmente uno no ve el riesgo, no ve el peligro cuando uno está inmerso en una profesión y cuando uno tiene vocación. Pero sí quiero dejar como un merecimiento a los padres que me formaron y que me inculcaron los valores y como una muestra a mis hijos para que ellos también vean ese ejemplo de lucha y de persistencia. De cumplir con una obra que realmente podía esperar, una situación que no era la emergencia en ese momento. Así es. Esa obra estaba la basura, cielo abierto ya 6, 7 años y nadie había muerto. Pero en 45 días murieron 800 personas o más. Y eso es lo que la gente necesitaba, que el dinero de milagro se lo invierta en salvar vidas. De, por medio de la Asociación de Ganaderos, de hacer unas raciones alimenticias. Nosotros hicimos más de mil raciones alimenticias para repartir al pueblo de Yahuachi. ¿Cuántos cofres mortorios aproximadamente elaboraron ustedes? Miren, más o menos se hizo más de 200 cofres mortorios. Algunos fueron entregados directamente a los necesitados, se podría dar el término, de este cofre. Otros también entregamos al municipio para que a través de su departamento social, que también ellos estaban trabajando, pues ellos también entregaron. En ese tiempo estábamos aterrados. Entregamos azúcar principalmente, una cantidad aproximada de 65 mil kilos, que fueron repartidos a nivel nacional. Una pequeña cantidad de sal, alrededor de 2 mil kilos. Y también se entregó alcohol, tanto el alcohol líquido como alcohol en gel, que hemos dotado casi 70 mil litros de alcohol hasta la fecha a todas, diversas instituciones a nivel nacional. Ahí tuvimos un trabajo muy coordinado con el municipio, y ahí lo que hicimos fue básicamente ponernos a las órdenes en lo que ellos requirieran. Y en algún momento el COE cantonal nos pidió también realizar fumigaciones en todas las calles del casco urbano de Milagro, y eso fue lo que nosotros pusimos a disposición. Hasta los hogares que necesitaban. ¿Cuánto tiempo tardó? El lapso que duró la pandemia. El lapso que duró la pandemia, estuvimos ahí nosotros siempre prestos a ayudar, a colaborar a todas las personas que necesitaban, incluso de familiares, amigos, lo solicitaban. Y no, nosotros por ese lado siempre tuvimos ese tipo de atención gratuita. ¿Sin ningún recargo? No, ningún tipo de recargo. ¿Usted tiene idea cuántas personas ha salvado en esta pandemia? Bueno, yo tengo, tenemos ahí gran cantidad de personas que se han hecho atender aquí. Ustedes recuerdan, y hubo hasta motivo de que la gente especulaba de que me habían hasta clausurado, cuando en realidad nunca me clausuraron, gracias a Dios, porque yo he tenido todos mis documentos, documentos, el registro sanitario del producto, hemos tenido, yo soy un médico acreditado por los méritos que tengo, por que se han realizado tratamientos con resultados extraordinarios. Asimismo, municipios también me han reconocido por el trabajo que yo he venido haciendo antes de la pandemia, inclusive, antes de la pandemia. Ahora, en la pandemia, durante la pandemia, nosotros sacamos el producto, ¿por qué? Porque no había ninguna sustancia capaz de solucionar este problema, de ayudarnos a solucionar el problema, por lo menos un coayuvante, y siempre lo he dicho, de en fin, es un extraordinario coayuvante para el tratamiento del COVID-19. ¡Gracias!